Hoy, principalmente en Estados Unidos, se celebra el Día del OVNI. Por lo anterior, queremos aprovechar la oportunidad de saludar a todos quienes se dedican a investigar este fenómeno. Y también invitarlos a estar atentos al ciclo de entrevistas en el canal YouTube Ufolix. De que pronto comienza una nueva temporada de este espacio. Así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Abrazos para todos. Abrazos. 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 Chao.